El hombre en el que todo sobre el lombo del reservado se llama Gutiérrez Diógenes y el reservado, la tormenta, este no tiene nada que ver con Diógenes de Pinchera, ¿no? No, no. Ahí le tiene al amigo Diógenes y estoy sacando la cuenta Tranquila está la tordilla, tranquila está la tormenta Cuando empiece a corporear Es lo que está esperando en esta tarde se le haga En que esa noche le canta Que empieza la gineclara